Hola amigos, estamos en un nuevo capítulo de Punto Deportivo, nuestro cuarto capítulo y esta vez nos encontramos con el capitán. Bienvenido Nicolás. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tú ya tuviste la oportunidad de participar con nosotros el semestre pasado en donde la hinchada te pudo conocer un poquitito más, pero hoy día vamos a hablar un poquito de la actualidad de lo que es nuestro club. Sabemos que estamos en una situación difícil, pero que solamente dependemos de nosotros. Gracias a Dios se nos dio el partido pasado que la gente independiente de los resultados anteriores fue al estadio. Teníamos alrededor de 2.000 personas en el estadio que pudieron apoyar al equipo, pudieron sacar adelante ustedes esta tarea y ahora solamente dependemos de nosotros en este próximo partido. Sí, bueno, es fundamental lo que vos decís. Llegar con vida, como se dice, dependiendo de uno mismo, no es poca cosa. La verdad que los partidos que nos tocaba jugar en casa sentimos el apoyo de la gente. Ha concurrido mucha, o sea, vino más cantidad de gente de la que venía habitualmente. Eso la verdad que a nosotros nos hizo muy bien. Más que nos tocó partidos difíciles como Serena, Barnechea. Equipos que, bueno, no se pudo lograr el triunfo, pero son equipos que también jugaban por lo mismo que nosotros. O sea que, y en la posición que estaban ellos, el punto les servía. Entonces fueron partidos especiales. El otro día con Valdivia, ellos necesitaban ganar para llegar a ese segundo puesto que evitaban la liguilla, se evitaban un paso para la ascensa, así que vinieron con todo. Y eso también nos benefició un poquito porque fue un equipo que nos dio más espacio, que nos permitió a nosotros desplegar un poquito más de nuestro juego. Y a la vez sabíamos que era un partido que era definitorio como fueron los anteriores, pero este sí era, como que si no quedaban los tres puntos en casa, es como que ya la cosa sí iba a ser muy difícil y íbamos a depender del resto, que era lo que nunca quisimos. Por suerte llegamos, te repito, llegamos a esta última fecha con la posibilidad de que lo que hagamos nosotros dentro de la cancha nos va a permitir mantener la categoría. Un proceso la verdad es que bastante complejo. Durante este torneo, y bueno, a una fecha de que termine el torneo, nunca salimos de abajo, tuvimos este cambio de dos técnicos. Primero con el profesor Murray y actualmente con el profe Godoy, donde conversábamos con los jugadores anteriormente, que fue un cambio en 360 grados, desde la parte física, entrenar en ocasiones dos veces en una jornada. ¿Cómo te tomó a ti este cambio? A veces no, siempre. En el fútbol, generalmente cuando hay situaciones que están complicadas, para descomprimir, lamentablemente es más fácil echar a uno que echar a 30. Eso sirve para descomprimir, a veces para la situación misma con la gente. Pero nosotros sabemos que la responsabilidad de tanto un proceso como el otro, por más que sea una tarea conjunta, los que salimos de la cancha somos los jugadores. Los que a veces no hacíamos bien las cosas dentro de la cancha somos los jugadores. Partiendo de esa base que tenemos que rear la posibilidad de lo que pasa. Después, obviamente, como vos marcaste, son dos cuerpos técnicos totalmente opuestos, uno del otro, la forma de trabajo, la forma de planteo dentro de la cancha. Con Luis, él trataba siempre de que el equipo juegue un poquito más, de ser un equipo más ancho, y por eso dejábamos tantos espacios. La llegada del profe Hernán, creo que lo que la dirigencia buscó fue todo lo contrario. Un técnico que pregó una tridea, que ya estuvo en esta situación varias veces en diferentes clubes, que sabía que él iba a venir a tratar de sacar puntos. Creo que lo hemos logrado, porque esta es una mitáfora mucho mejor que la anterior. Esta no quiere decir que lo que hicimos con Murray fue malo, sino que, como te digo, a veces los cambios descomprimen los jugadores que capaz que se veían con pocas chances de jugar. Cuando viene un técnico nuevo se renuevan las esperanzas. Los que estaban jugando tenés que demostrar por qué estabas jugando. Entonces genera un cambio que a veces para mal, a veces para mejor. En este caso yo creo que nos costó adaptarnos un poquito al principio porque fue brusco el cambio, ¿verdad? Pero bueno, ahora al último se dio el resultado. Fuimos, sacamos puntos. De los últimos partidos, salvo con Coquimbo, siempre sumamos. Y que eso es lo que hoy nos da la posibilidad de estar dependiendo de nosotros. Exacto. Fue un proceso de cambios, como tú dices, y lo recalcaron también los otros jugadores, procesos de cambios bruscos en cuanto a entrenamiento, en cuanto a la mirada futbolística que tenía el profesor. Pero también fue un cambio para ti, porque venía como capitán durante el proceso de Luis, Juan López. Posteriormente cambia la capitanía hacia ti. ¿Cómo fue ese momento que el profesor te dijo, Nicolás, tú eres el capitán? Yo, a ver, no, o sea, el profe lo único que hizo fue informarme, delante de todo el grupo. Yo creo que lo que él buscó fue descomprimirlo al Juan un poco. Yo creo que Juanito, el ser de la ciudad, todos sabemos lo que él siente por la camiseta y lo que se entrega, capaz que tenía una doble obligación dentro de la cancha. Y al tener una juventud, empezando en esto, capaz que, esto lo pienso yo, porque no lo he charlado con el profe, capaz que buscó descomprimirlo un poco al Juan y dar la responsabilidad capaz que a uno de los más grandes en cuanto a todos los aspectos. Obviamente, para mí es un orgullo ser capitán de Arica. Yo se le dije a Juan y lo he repetido varias veces. En el momento que me enteré, él, la verdad, se puso contento por mí, que eso habla muy bien de él como persona. Y yo le dije que iba a tratar de representarlo dentro de la cancha como él lo hacía y que iba a tratar de defender el club de sus amores como él lo hacía. Después, la cinta es, o sea, tener la jineta, como se dice, el liderazgo se comparte dentro del camarín. Somos un grupo y no es que no hay una dictadura que lleva la jineta el que manda, sino que es un grupo y uno nos vamos llevando con los otros. Capaz que los demás experiencias tratamos de aconsejar a los más chicos, pero es todo compartido. De hecho, creo, espero no equivocarme, tú también adoptaste una tradición que tenía Juan, que era colocarse cuando comenzaba el partido, cuando estaban ambos equipos formados, y colocarse tú al principio y mientras van jugando los jugadores le van pegando la mano, el saludo correspondiente. Sí, sí, es que, bueno, uno, a ver, las cosas buenas hay que mantenerlas. Y eso es algo bueno que hacía Juan, que era el saludo, el apoyo al compañero antes de empezar el partido. Y, bueno, yo lo adopté como propio también, siguiendo la costumbre que hacía él. Sí, la verdad es que Juan, como tú lo decías, es un jugador joven, ariqueño, que toda la gente obviamente lo presionaba por el hecho de ser ariqueño. Igual yo creo que le pasa a Yon Agüero, a Alan Fernández, que están actualmente jugando, porque Juan sabemos que también viene saliendo de una lesión. Esperemos verlo también el próximo partido, porque como tú dices, el ser ariqueño también en cancha, sobre todo en este último partido, se necesita lo que más se pueda dentro de lo futbolístico y también en la parte como del corazón. Yo sé que todos los jugadores van a dar el 100% este domingo, si no me equivoco, a las 13 horas. Pero también yo creo que la gente, el hincha ariqueño extraña a Juan López en la cancha, esperemos que ya está al 100%, la verdad es que no sabría decirle si está o no está, no sé si tú tienes esa información, si ya está. Es que, bueno, estos dos días, lunes, martes, me hemos dedicado más que nada a recuperar, a recuperar el jugador. Tuvieron dos partidos. Porque fueron tres partidos en seis días, de los cuales fueron muy intensos, entonces es como que todavía recién, creo yo que a partir de mañana se va a empezar a plantear el 11 que va a salir a la cancha el día domingo. También teniendo en cuenta que tenemos la posibilidad de que dos chicos queden suspendidos, que son León y Nino Rojas, que han viajado a Santiago a apelar, a ver si podemos lograr que se revean algunas tarjetas amarillas que ellos tenían para no cumplir sanción y puedan estar en el compromiso del domingo. Pero sí, igual el club genera algo que te hace identificarte rápido. Yo siempre lo digo, no es de demagogo o de vendehumo, pero uno se identifica. Yo personalmente cuando llego a un lugar, y más en una ciudad como esta, en la cual uno cuando, yo personalmente que me tocó jugar en Chile, uno escuchaba rica, rica, y se hablaba rica, y no lo entendés hasta que estás acá. Realmente es como si fuera un país aparte. Se viven las cosas diferentes, es una ciudad que estamos lejos de todos, que se nos hace todo más difícil, los viajes. Bueno, justamente ahora yo creo que el 90% del equipo quiere que Arica baje para viajar. Partiendo de esa base. Entonces uno indirectamente te terminés identificando con el club, con la ciudad. Además que tú tienes una ariqueña también. Mi hija más chica de Bolivia. Bueno, no conoce a Argentina, imagínate. Porque no hemos vuelto, tiene un añito y dos meses. Y es ariqueña. O sea, algunos, mis nenes también, pero no los míos. Los hijos de mis compañías son lo mismo. Como todos, si vos vas al estadio, los ves ellos ahí, sufren con nosotros, se aleran con nosotros. Cuando ganamos entran en el camarín y están contentos con nosotros. Uno se identifica con la ciudad. Entonces, obviamente que Juanito, bueno, los chicos que son ariqueños, los mamán de chiquitos. Pero bueno, uno cuando llega, también empieza a adquirir, como vos me dijiste lo del saludo de Juan, uno también ve las costumbres del resto y de cómo los chicos sienten la camiseta, sienten el club, sienten la ciudad. Y eso es contagioso. ¿Cómo ven? Bueno, este triunfo, como lo decíamos, fue bastante relevante porque ahora solamente dependemos de nosotros. Pero, ¿cómo fue llegar al camarín ese día? Además que igual salíamos, por lo menos yo pude ver ese día, que salimos en polémica porque todavía estaba parte del cuerpo técnico de Valdivia, que estaba en un pequeño altercado. Incluso tú le dijiste que por favor se retirara a su camarín, que se fuera a su camarín. ¿Cómo fue llegar al camarín ese día? Con la alegría de haber conseguido el objetivo inmediato que era sacar los tres puntos en casa. Después, bueno, cuando llega uno, llega al camarín, siempre están las palabras de aliento, las felicitaciones a los compañeros y la algarabía, ¿no? De haber ganado un partido que para mí era súper difícil por el rival que teníamos y por el momento en el que atravesamos. Porque no es fácil jugar en estas circunstancias. Seas grande, seas chico, hay una presión extra por lo que se está jugando. Y después uno, bueno, cuando salí, estaban los compañeros que no les había tocado estar en la nómina, te dicen, empató Copiapó con Barnechea, que para mí la resultó más importante más que la Nublense era de ese, porque si Copiapó ganaba ya no lo podíamos alcanzar. Y se iba a dar la... Después iban a empezar a hablar que Nublense, dependiendo de lo que pasaba, podían llegar a arreglar y dejarnos fuera sin posibilidad. O sea, que para mí era importante el partido de Barnechea en Copiapó, gracias a Dios, se nos dio ese resultado, más allá de que hubiera sido buenísimo que Nublense no hubiera ganado. Pero sí, la verdad que fue un partido súper intenso. Ya en el mismo partido hubo inconvenientes con cualquier algún alcanza pelota, fue para el cuerpo técnico de ellos, después el técnico, que decía que el árbitro lo había beneficiado. No sé qué partido habrá visto, porque en 15 minutos de primer tiempo nos amonestraron tres hombres, de los cuales dos estaban con... No, miento, los tres estaban con cuatro amarillos. Gahete, León y Roja. Entonces, no sé, que el penal fue penal, el bar anulado fue offside. Estaba enojado porque dice que demorábamos el juego, condiéramos las pelotas, pero cuando fuimos a Valdivia, si alguno de los chicos se acuerda, me hicieron el gol y desaparecieron las pelotas también. Entonces, también estas situaciones hacen que todo sea más extremo, que los sentimientos estén más a flor de piel. Pero bueno, lo importante es que se ganó. nos dio un envío anímico muy importante para lo que viene, porque, lo vuelvo a repetir, dependemos de nosotros. Y eso es lo que nosotros decíamos, lo conversábamos la semana pasada con Gustavo y con Bruno, que este era el empujón que se necesitaba. Porque hubiese sido distinto si hubiésemos empatado, quizás sí teníamos una posibilidad, si se daban los otros resultados, ir a ganar allá a Valparaíso. Pero el tener un triunfo, tener este colchoncito de tres puntos más, ya es un alivio también y le quita la presión al jugador un poquitito de que quizás hubiésemos tenido otro resultado. Me gustaría preguntarte, Nico, ¿es primera vez que tú, como jugador, en tu carrera futbolística, estás en esta situación? Sí. ¿Primera vez? La primera vez. Sí, siempre hay una primera vez. Esperemos que también sea la primera vez. Nos costó, nunca en el campeonato pudimos ganar dos seguidos. Así que bueno, esperemos que se cumpla ahora. Gracias a Dios, bueno, cuando vine a Arica vinimos peleando por otra cosa. Hoy en día nos toca estar peleando la parte fea del fútbol, digamos, jugar por lo feo, por lo que nadie quiere que le pase. Pero bueno, de todas las experiencias se aprende. Lo importante es cumplir el objetivo. Nosotros hace una, cuando empezamos la segunda ronda, viendo cómo venía todo, el objetivo grupal era mantener la categoría. y bueno, estamos en misión de eso, todavía estamos vivos. Así que, más allá de que uno nunca desea estar en esta situación, es lo que las circunstancias hicieron que estemos acá. Así que bueno, hay que sacar la tarea adelante y dejar el club donde corresponde. no está muerto quien pelea. Con esta frase vamos a terminar la primera etapa de esta entrevista. Nos vamos a ir a unos comerciales de unos minutitos y ya volvemos para seguir comentando un poquitito de cómo está el camarín actualmente con nuestros San Marcos. ¿Eres de los que siempre están en el público junto a tu familia apoyando la gira Teletón? Este año está la posibilidad para dar vuelta a las cosas en el concurso de talento regional Teletón 2018. El desafío es para ti y tu familia. Invita a tu hermano, hermana, papá, mamá o primo y envíanos un video que demuestre que tienes un gran talento. Cantantes, magos, humoristas, bailarines, el doble B, todos son bienvenidos. Revisa las bases en Teletón.cl No dejes pasar la oportunidad de disfrutar la final en vivo durante la transmisión del programa Teletón 2018. Para motivar a los chilenos necesitamos que nos entregues un regalo, tu mejor actuación. Teletón 40 años, el regalo de todos. Restaurante Buffet Comida por Kilo Justito a Gol Más de 20 variedades de comidas calientes, vacuno, cerdo, pollo, pavo, pescado, lasaña y mucho más. Además, más de 20 variedades de ensaladas, variedades en jugos y postres. Restaurante Buffet Comida por Kilo Justito a Gol Los esperamos de lunes a domingo y festivos de 12, 30 a 16 horas. Visítanos en Juan Noé 13 a 16 al llegar a solas. Restaurante Buffet Comida por Kilo Justito a Gol y ahora con servicio delivery. Llámanos al 2 23 13 62 2 23 13 62 o al móvil 9 6 7 20 7 2 6 4 6 7 20 7 2 6 4 Restaurante Buffet Comida por Kilo Justito a Gol North Quine, Chile Primer centro quinésico en la región para tratamiento de medicina hiperbárica con atención integral equipados con lo último en tecnología para los tratamientos con cámaras hiperbáricas camillas de tracción lumbar sillas de tracción cervical turbión de extremidades además equipamiento para entrenamiento físico para tonificar o adelgazar con máquinas X-Body e Emotion también contamos con cavitación tratamiento para eliminar celulitis grasa localizada y reafirmar la piel tratamientos con radiofrecuencia vacún presoterapia y masajes North Kine, Chile el centro quinésico del deportista y la tercera edad Avenida Senador Luis Valente Rossi 2463 frente al Colegio Saucache Estamos celebrando 40 años de la Teletón un gran y maravilloso regalo que nos hacemos todos para todos Yo regalo mi esfuerzo Yo regalo mi alegría Yo regalo mi perseverancia Hoy celebramos el regalo de ver que 9 de cada 10 niños con discapacidad son rehabilitados en la Teletón El regalo de ver en pie mucho más que 14 institutos de ver cada vez más colegios y más empresas que se la juegan por la inclusión Yo me comprometo Yo me comprometo Yo me comprometo Yo me comprometo Porque todo regalo viene con un papel y el de nosotros es seguir haciendo nuestra Teletón aún más grande aún más fuerte ayer, hoy y siempre Teletón 40 años el regalo de todos Ya amigos regresamos Estamos en esta segunda parte de la entrevista de la actualidad de nuestro San Marcos de Arica y ahora quería que siguiéramos hablando un poquito de la hinchada de como te decía el público respondió a pesar de que nosotros pensamos que el último partido que jugamos de visita perdimos 4-0 jugábamos el miércoles acá teníamos un estadio con 3.000 personas 2.500 personas después el día sábado pensamos que había menos gente pero aún así la gente respondió La verdad es que siempre se ha dado esta situación acá en Arica que la gente va al estadio es un estadio que se caracteriza por ser bastante familiar en donde incluye a la familia los precios en su momento eran muy exequibles ahora también con esta suerte de preventa favorece también al grupo familiar para que asista y también que muchos ariqueños alrededor de 200 ariqueños se van a trasladar a Valparaíso que me atrevería a decir que algunos van viajando desde mañana porque se van en bus otros aprovecharon la promoción de las aerolíneas otros están haciendo los esfuerzos aún porque están muy caros los pasajes de poder viajar a este partido decisivo pero vamos a tener una gran cantidad de hinchas ariqueños en este día domingo si bueno gracias a Dios la gente sacó la cara por nosotros también en los momentos difíciles cuando más lo necesitábamos vinieron a darnos el apoyo que eso es fundamental sentirte que estás jugando de local es importante para uno y al rival también le genera otra cosa no es lo mismo jugar con con 500 200 personas que con 3000 4000 eso para nosotros fue fundamental y a pesar de los momentos del equipo siempre nos han apoyado obviamente la gente está en todo su derecho de enojarse si nos tienen que putear está en todo su derecho pero la verdad que no ha pasado sino todo lo contrario después del resultado con Barnechea siempre fueron las palabras de apoyo de que le demos para adelante que todavía había chance que estábamos vivos que nosotros internamente siempre lo sentimos así o sea uno nunca nunca baja los brazos vamos a luchar hasta el final como está pasando pero fue importante que la gente nos acompañe en momentos decisivos y bueno si uno no está ajeno a todo lo que pasa y hay gente que ya ha sacado los pasajes capaz que hace un mes y medio atrás o sea eso quiere decir que a pesar de que no estamos en la campaña que todos desearíamos el hincha siempre apoyó y siempre nos acompañó y va a ser lindo que nos acompañe en la llama al paraíso para para si Dios quiere y si todo sale bien como nosotros queremos como pretendemos poder no sé si festejar pero sí dar la alegría de mantener la categoría si la verdad es que como tú dices hace aproximadamente un mes y medio que tengo un poquito más de contacto con la gente de la barra son alrededor de 50 70 hinchas que sacaron sus pasajes posteriormente otros hinchas se han ido sumando y actualmente por lo que yo sé son alrededor de 200 los que van viajando desde Arica a Valparaíso y más la gente que vive a los alrededores de Santiago a los alrededores de Valparaíso o incluso del sur la verdad es que siempre Arica ha tenido por lo menos tú los has podido ver en cualquier estadio siempre hay un ariqueño independiente de donde sea sí, sí a donde hemos ido siempre ha estado incluso no sé yo recuerdo el partido con Morning que jugamos en Santiago había más gente de Arica que en los canes el ariqueño bueno como te vuelvo a decir la ciudad te genera ese sentido de pertenencia a pesar de que estés lejos y capaz que hay mucha gente que te cuenta que te viene a saludar que hablás un ratito hace mucho que no vi Arica pero no se olvida la ciudad y está ahí para apoyar el equipo de sus amores de la ciudad de su niñez así que te repito para mí va a haber más más gente de la que vos decís porque más toda la gente que ve a la cama los alrededores seguramente va a estar sí no, no te preocupes quería tocar un tema que lo hemos conversado ya en los últimos dos capítulos de Punto Deportivo que es Nino Rojas Nino Rojas el alma del equipo el chistoso el que siempre está molestando en el camarín ¿cómo está él ahora que no va a poder jugar este último partido final? Bueno Nino son esas personas que siempre se necesitan que a pesar de de que la cosa vaya mal cuando va mal cuando va bien cuando le ha tocado jugar cuando le ha tocado jugar él siempre se maneja de la misma manera él siempre trata de de tirar para arriba de sacar esa sonrisa que a veces es difícil porque lo sufrimos después de una derrota o cuando pasa un resultado que uno no no espera los primeros primer día dos días de entrenamiento son difíciles cuesta arrancar pero bueno siempre hay personas como el Nino que que son importantes para el grupo que que sí que el payaso el que trata de sacar una sonrisa está en los momentos más difíciles por eso uno cuando a veces están criticados uno como compañero siempre sale al respaldo de él y uno sabe que estaba como si dice el goleador tiene que hacer goles pero en el caso de él también hace un trabajo invisible que capaz que no se aprecia de un tipo que que nunca deja una pelota por perdida que corre todo que se entrega al máximo que aunque no de más sigue y a veces los goleadores pasan por estas rachas de que no pueden convertir pero bueno después aporta aporta lo otro que que es fundamental también que también necesita el equipo que es la entrega el correr el chocar con los con los defensores yo creo que ningún defensor le gusta enfrentarlo porque lo mata exacto debo admitir que en un inicio yo era una de las personas que también criticaba a Nino pero es bueno este tipo de actividades este tipo de programa en donde se le da a conocer también a las personas al hincha la otra parte porque si bien como tú decías se mata en la cancha yo creo que uno de los factores también de Nino es que acá lamentablemente la gente Nino sale a la cancha y la gente ya lo está matando a diferencia cuando juega de visita que juega yo creo que en un 200% diferente como juega acá pero es porque la gente entrando lo mata pero no conoce este lado que es fundamental que es el camarín que es este jugador que está llevando la alegría que está subiendo el ánimo que estábamos en una situación difícil de principio a fin y que él siempre mantuvo el ánimo de todos si, si aparte además de eso como decís no siempre le ha tocado jugar más allá de que ha participado mucho Nino le ha tocado estar afuera y ahí es cuando se ve la verdad verdadera personalidad del jugador cuando el jugador juega para la redundancia es todo color de rosa ahora cuando le toca estar afuera no todos actúan de la misma manera y a él bueno cuando vino el clavo empezó a jugar pero con el profe Murray los últimos partidos no había estado jugando y siempre fue la misma persona y después como te digo creo que se la achaca a él que obviamente es como te dije los goleadores tienen que hacer goles pero si yo me pongo a su memoria los últimos partidos en todos los goles que hicimos él estuvo el partido pasado fue el penal me acuerdo que Cobresal generó las dos jugadas también de gol después hizo goles importantes recuerdo con Nibulense el 3-2 el empate con Melipilla apenas empezamos la primera ronda la segunda ronda perdíamos 2-0 entró bien para todo el partido el gol con 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 Morning que fue importantísimo entonces obviamente a mí me encantaría y a él más que a nadie me encantaría tener 5 o 6 goles más en el campeonato eso está claro pero bueno como te digo a veces los goleadores pasan por esta racha que no la pueden meter que el arco le queda esquivo que pegan el palo que la saca el arquero en la línea que la saca el defensor que la derra pero es importante que él no baja los brazos y se sigue brindando al equipo y yo creo que más que a Nino yo creo que en general a San Marcos pucha que le ha costado hacer un gol o sea el travesaño que no entra que se va hacia el otro lado por lo menos lo hemos visto en los últimos dos partidos que tuvimos muchas opciones de gol opciones de gol claras con Serena pero fue imposible meter la pelota dentro imposible entonces yo creo que es algo que lamentablemente y lo conversábamos anteriormente el que quiere ser este que le cueste para San Marco nunca ha sido fácil como tú lo decías tenemos esta situación de las distancias geográficas en que los equipos muchas veces no les gusta venir a Arica a jugar para Arica también es un gasto impresionante trasladar a todos los jugadores costear el tema de la alimentación de el viaje el hospedaje para ustedes también ha sido agotador porque no muchas veces hacen la conexión directa de un avión a otro avión sino que tienen que hacer de un bus a un avión o de un avión a un bus entonces ha sido agotador para todas las partes si bueno los viajes este a veces implican dos días antes y dos días después el cuerpo a medida que va pasando el tiempo lo va sintiendo pero igual más allá yo siempre lo digo no no son excusas son circunstancias que nos tocan atravesar y que hay que sobrepasarlas y que ya sabemos que va a ser así y hay que tratar de prepararse para para ir mitigando ese cansancio o esas horas que uno espera en el aeropoder que a veces nos ha tocado por mismos viajes porque a veces se puede y a veces no nos ha tocado viajar de madrugada en momentos que tenemos que estar durmiendo estamos viajando y viceversa pero bueno por suerte estos últimos partidos ha ido cambiando eso hemos viajado mejor ahora si no me equivoco el sábado también viajamos de mañana que eso es importante porque te permite descansar bien la noche anterior y llegar al hotel almorzar bueno si llegaremos para menendar más o menos y después haces un día normal no tenés que andar cambiando las horas de sueño pero te repito no son excusas son las circunstancias que se dan y hay que aceptarlas y tratar de revertirlas bueno Nico capitán quiero pedirte el último aliento el último mensaje a toda esa gente ariqueña que está esperando estos 90 minutos del terror estos 90 minutos de angustia y creo que para todos de ansiedad por lo menos yo voy a estar con ansiedad de aquí hasta el día domingo pero el último mensaje a esta hinchada que ha estado siempre con ustedes no bueno agradecer agradecer el apoyo de este último tiempo que la verdad que ha sido importante para nosotros lo hemos sentido cerca y para el grupo fue importante lo es lo va a ser agradecemos todo el esfuerzo que están haciendo para acompañarnos en Valparaíso y que bueno que de parte nuestra somos un equipo que nunca se ha entregado con malos buenos resultados siempre hemos dejado todo dentro de la cancha hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para dejar a San Marco donde se merece y el día domingo a la luna de la tarde no va a ser la excepción ha mirado a Valparaíso a dejar la vida a que los tres puntos sean nuestros mantener la categoría y darle una mínima alegría al hincha a la ciudad que es dejar al equipo en la categoría bueno Nico muchas gracias por estar nuevamente en nuestro programa y esperemos ese triunfo tan anhelado por todos el día domingo a las 13 horas en Valparaíso bueno amigos nos vemos en Valparaíso para los que van y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Punto Deportivo de Punto Deportivo de Punto Deportivo